¿Qué tal, cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Gracias, ¿cómo están? Gracias. ¿Qué tal, cómo están? Gracias. ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal, cómo están? Gracias. ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal, cómo están? ¿Cuántas claves traes? 140. ¿Vamos a atender más o menos a 2,456 familias, de las cuales se espera atender a 346? ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué bueno que lo traes? Acá es muy importante. Viendo al frente, por favor. Acá donde dicen medicina preventiva es donde están las vacunas. Ahí está el dentista. Gracias. Hay espacios en la historia moderna como la llegada de la Volkswagen hace más de 50 años o bien como las unidades habitacionales. La Margarita era un ejemplo nacional e internacional, como un modelo de desarrollo urbano, de vanguardia, como un esquema de poder generar espacios de vivienda digna a la gente. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente hay que reconocerlo. Durante décadas ese concepto que había sido tan importante quedó olvidado y veíamos ya las unidades habitacionales en condiciones deplorables y empezaron problemas operativos, a veces pleitos entre los vecinos o los liderazgos y eso fue generando que muchos espacios se abandonaran o de pronto alguien tomaba una propiedad que originalmente era comunitaria y se apropiaba de ella y esos problemas se dieron y creo que hay que reconocerlos, porque siempre el primer paso para resolver un problema es reconocer su existencia. Y en este sentido, Tony Galli ha venido trabajando con la comunidad, porque yo considero que los grandes retos que tenemos por delante se resuelven solamente con la suma de sociedad y gobierno. El gobierno solo no puede resolver todo. Se necesita la participación de todos, de los tres órdenes de gobierno, de la federación, del estado, del municipio, pero también la participación de la ciudadanía. Y nosotros estamos coordinándonos con él para poder llevar a cabo acciones trascendentes, indispensables para la ciudadanía, como es el acceso a la salud. Porque la salud es el derecho de todos los poblanos. No puede ser el privilegio de quienes tienen dinero para pagar un médico particular o internarse en un hospital privado. Y por supuesto, esto implica inversión para tener infraestructura, equipo adecuado. Y quiero decirles que lo que va de mi gobierno, hemos invertido más de 8 mil millones de pesos en materia de salud, en infraestructura y equipamiento. Y yo sé que a veces las cifras de gobierno son difíciles de dimensionar o de comparar. Simplemente 8 mil millones de pesos suena como mucha lana. Pero quiero decirles que hay que hacer una comparación con lo que se ha hecho en Puebla en el pasado. 8 mil millones es más de lo que se invirtió en los últimos 24 años en el estado de Puebla. Es decir, en cuatro años en mi gobierno hicimos lo que se había hecho en 24 años. Y ahí están los testimonios, ahí están las obras a la vista. Zaragoza es una junta auxiliar que ha tenido un crecimiento exponencial desde el punto de vista poblacional. Y sin embargo no tenía un centro de salud. Esa es una triste realidad y por eso, junto con Tony Gali, tomamos la determinación de construir un centro de salud en la junta auxiliar. Y saludo a Flor Viridiana Lázaro, presidenta auxiliar, gracias por acompañarnos, presidenta, y sobre todo por la disposición de trabajar juntos para poder llevar a cabo este proyecto que tuvo una inversión de 8 millones 428 mil pesos. Este centro de salud tuvo aportación del municipio. Yo quiero agradecerle a Tony Gali que nos donó el predio donde se construyó este inmueble. Y también hizo una aportación para la obra de un millón 712 mil pesos. Porque juntos podemos lograr mucho más que cada quien por su lado. Pero nuestro estado y el propio municipio de Puebla, como les decía, tiene grandes contrastes. Hay muchas colonias donde no tenemos tal vez la infraestructura. Y por eso hemos trabajado a través de unidades móviles de salud. El día de hoy al municipio de Puebla le estamos entregando tres unidades móviles de salud. Quiero decirles que el gobierno del estado pone las unidades, pone los medicamentos, los insumos, el mantenimiento, pero la operación la paga el municipio. Y en este sentido quiero reconocerle a Tony Gali que está comprometiendo un monto de 1 millón 639 mil pesos en recursos humanos para la operación de las tres unidades móviles de salud. Y con esto, más el equipamiento y el propio costo de la unidad, estamos hablando de una inversión de 8 millones 610 mil pesos. Y estas unidades móviles para un estado como Puebla o para un municipio como Puebla son de verdad de enorme utilidad, porque podemos ir a las colonias más marginadas, se pueden programar servicios y se puede dar atención. Y esto aunado, asuma que es el servicio que tenemos para transportar, ya sea con ambulancias o con helicóptero a los enfermos, podemos realmente de manera muy ágil y muy rápida atender cualquier situación que se presente. Este centro de salud es el cuarto que estamos haciendo, tanto el gobierno del estado como el gobierno del municipio poniendo los predios para el mismo y tres centros más y unidades médicas se hicieron en 2014 y continuaremos. De lo que se trata es de llegar hasta el último rincón del municipio de Puebla con la salud y con esto también estamos logrando no solamente prestar este servicio, sino también obviamente estar combatiendo el problema de la pobreza.